... ...es un sueño, es su realidad... ...a mí me parece mentira... ...pero tenía muchas ganas de que llegara este día... ...al menos de echar un vistazo a sobra... ...porque ya va por buen camino... ...pues parece que al final de este año puede estar... ...esta primera parte de la primera fase... ...es la base de todo equipo que tenga ambición... ...tener un buen espacio para la cantera... ...para la formación de la cantera, es esencial... ...y por lo tanto la medida en que lo que sea bueno para Málaga... ...es bueno para la ciudad de Málaga... ...y recíprocamente pues será bueno para todos. Pues sin duda un polo de profesionalización... ...y un polo para seguir dinamizando... ...nuestros equipos de fútbol... ...hacemos más ciudad también... ...con esta Academia del Málaga Cruz de Fútbol... ...y también hacemos mucho más grande Andalucía... ...en lo deportivo, así que... ...satisfecha y orgullosa. Es un gran proyecto, quiero felicitar tanto a Málaga... ...a su fundación como al Ayuntamiento... ...por este gran esfuerzo de tener esta impresionante parcela... ...el turismo deportivo está en auge... ...y Málaga por la buena comunicación... ...la bondad del clima... ...esos equipos que tienen en el norte de Europa... ...su parón deportivo... ...Málaga puede aprovechar estas instalaciones... ...para que esos equipos vienen a entrenar... ...y que se supongan... ...unos recursos económicos extraordinarios al club... ...y darle la enhorabuena a la sociedad malagueña en general... ...porque esto es lo que necesitaba el Málaga.